La Fiscalía desarticuló una banda dedicada al contrabando en la zona de frontera. El municipio del Charco divide su problemática entre los grupos armados, ilegales y el narcotráfico. Municipios afectados por el conflicto serán incluidos en programas de restitución de tierras. Oficina Asesora de Derechos Humanos descarta regreso masivo de refugiados desde Ecuador. En el 2017, inicia actividades de enseñanza a la Universidad de La Paz, que funcionará en Samaniego. En Tumaco, el SENA dio a conocer la oferta laboral de emprendimiento para la costa pacífica.